Si el señor Otavio le hace algo a Maricruz, me van a conocer. Yo mejor hubiera dicho, ¿dónde está su papá? No puedo firmar esto. Saben que todo lo que tengo es para mi hija. Alejandro, no sabes nada de ella. Además, los casinos necesitan tu atención y tú ya no puedes estar ahí. Pues que Dios nos agarre confesados. Corazón Domable. Inicia 25 de febrero, 4.15 de la tarde.